¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí estamos una vez más, aquí ya estamos aquí de nuevo, una vez más, sí, una vez más, otra vez, otra vez. Aquí está Dark Show 28 al aparato y aquí tenemos otro nuevo episodio de Super Mario World. Bueno chicos, en el episodio pasado hemos empezado con el mundo 3, Vanilla Dome, hicimos los diversos secretos, ya los podéis ver, abrimos el Star Road, encontramos una tubería que ya la veremos en este episodio, no creo, pero en el siguiente seguro que sí. Y hemos abierto el Switch rojo, de modo que ya habrá bloques rojos a lo largo del juego. Y bueno, ahora ya estamos aquí en Vanilla Ghost House. Esta casa fantasma creo que es la única del juego en la que no hay secreto, no hay. El resto yo creo que sí tienen, pero es que esta no la tiene, no, ya visteis que aquí donde hay el hueco para que haya una entrada, no, no hay. Es estúpido, no hay ninguna entrada. ¿Dónde la va a haber? ¿Ahí arriba? Hombre, puede ser, pero ya sería liarse el programador a hacer otra pantalla más. Bueno, en cualquier caso ya comencemos esta Ghost House. Bueno, pues nada, comencemos sin ningún problema. Esta Ghost House no es difícil, tampoco, no requiere mucha dificultad, pero también es cierto que hay bastante más abismo que las otras casas fantasma. Con lo cual, sí, equivale que aquí te lo comen un poquito más. Aquí me acuerdo de que había algo. A ver, aquí había algo, algodón, algo, algodón, algo aquí había. ¿Dónde carajo debe estar? Sí, estaba en la primera fila, pero aquí no lo veo. A ver, ¿dónde demonios está? Porque si no estará por abajo, y que esté por abajo me resulta bastante estúpido. A ver, ¿está por abajo? No, no puede estar por abajo. Ah, pues sí está por abajo, sí, sí. Está aquí. Es una tontería, vamos. Yo al principio pensé, ah, y aquí hay secreto, pero aquí no hay nada. Aquí directamente solo hay una moneda Yoshi, un fantasma, y otro Yoshi, otro... Sí, yo les llamo fantasma Yoshi porque yo creo que son fantasmas Yoshi. Tienen apariencia de Yoshi y son fantasmas, son... No son el propio... No son como los boos originales, ¿no? No son como estos boos, estos son boos. Pero lo otro no son boos, son... Tienen cara de Yoshi. Sonan Yoshis muertos. Yo... Ya me da miedo. Fijaos en esto, esto hacemos un remolino y nos lo safamos. Sí, esto es una burbuja verde. Ya la burbuja... Ya que la burbuja sea de color verde... No sé, me da un poco de no sé qué que sea de color verde. Una burbuja... Sea de un color así... Putrido, pues... Pues no sé, me da un poco de no sé qué. A ver, aquí este botón... ¿Para qué servías, amigo mío? Ya no me acuerdo para qué servías. ¡Ah! 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 Amigo. Amigo. Ya lo veis, ¿no? Es bastante obvio. Aquí es la salida. Si no, yo me acuerdo que la otra... La otra puerta que visteis ahí a la izquierda... Yo creo que te hacía reiniciar todo. Sí, sí. Aquí ya las casas fantasmas ya son... Bastante... Acertijo ya. Ya son bastante perro y ya son un poco tocahuevos. Pero bueno, en cualquier caso, esta vez hemos tenido suerte. A ver si ahora... Bueno, va a pasarme como siempre, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos en este está en una esquina. Yo creo que esta vez me va a dar unas cuantas vidas de más. Me he dado cinco. Bueno, no está mal. ¡Bah! ¡Bah! Pasable, pasable, pasable. Me dan seis vidas. Vale, pasable. Bueno, pues nada. Hemos pasado la casa fantasma y ahora... Vamos a Balina Doom 3. Que ya estas fases no tienen secreto ninguno. Eso sí, ya estas son ya de fuego. Ya me acuerdo que aquí ya venía el Vagma. Y aquí tenemos un enemigo que se llama Blar. Que curiosamente iba a salir en la versión de Super Mario 64. ¿Dónde mierdas caigo? ¡Uy! Primera muerte en Mario World. ¡Wow! ¿Cómo os quedáis? Sí, sí. Ya es la leche. Es la primera vez que palman el Mario World. Pero ha palmado de una forma muy acojonante. Es decir, es como si fuera un Mario Kaizo. Acabo de tocarme con un bloque invisible. Y claro, ya... Ya... Eh... Normal, ¿no? Es bastante obvio que iba a acabar palmando. Bueno... Nada, no me da el... Ah, qué asco. Estaba a punto para llegarme. Nada, eran dos centímetros más y ya seguramente ya... Eh... Ya me daba, pero... Bueno, aquí cojo esto. Ahí está. Y ahí está. Vale, perfecto. Sí, lástima de palmarla así. La verdad es bastante triste. Sí. Para mí es bastante triste. Un sí palmar, yo que sé, en algo bastante más justificable. Como... Un abismo... Bueno... No sé qué es peor. Morir por caer en un abismo sin saltar bien o... De esa forma. Trastocarme con los bloques. Si hubiera saltado incluso un poco mejor, probablemente... Podía haberme salvado, pero... Bueno, ahora qué más da. Ahora él ha palmado y ha perdido la virginidad en este juego. Que le den por saco. Ahora ya... Soy... Una persona... Ordinaria, ¿no? Como todos vosotros. Así que ya... Se acabó el tema de ser modo... Modo dios, ¿no? Ya el modo dios se acabó. Y ya se va a freír puñetas. Bueno, pues... Esto es bastante práctico, ¿eh? Sí, estoy yendo muy práctico. Y estoy yendo muy simple. Muy... Ya veis que los Mario World... Salvo que le queráis darle mucha chapa a la explicación... Es... Un juego... Muy metódico. Muy metódico y muy simple. Y que cualquiera puede... Manipularlo y maniobrarlo como... Eh... Como mejor... Quiera. Bueno, aquí ya podemos coger... Ya paso de coger eso. Creo que había un Yoshi incluso, pero... Como que me da un poco de no sé qué... Vale. Vamos a ver. Vamos a... Sí, ahí hay un Yoshi. Pero... Ahí está. Sí, ahí ya lo cogemos. Vale. Guay, guay. Ahí volvemos, Yoshi. Ahí estás de vuelta. Yo te dije que volvías en cinco minutos... Pero bueno, has tenido que tardar un episodio. No pasa nada, ¿eh? Sí, con este Blar... Sí. Sí, el Blar este ya había dicho... Podía haber salido en la versión de Super Mario 64, pero ahí quedó. No estoy seguro si ya también salió en los New Super Mario Bros. Yo creo que sí salió. Es que yo, la verdad, salvo el de Wii, no he jugado... Bueno, el de DS. El de DS, que es el original, el Mario... New Super Mario Bros. original. Ahí sí que recuerdo de que sí estaba, me parece. Pero... Ya en los otros no los he jugado, de modo que... Bueno, el de Wii sí, pero no de manera muy... Muy, muy, muy... Muy seria, digamos. No de manera muy seria, pero... Sí, al menos... Sé de qué iba el tema, ¿no? Hombre, muy difícil que no sepas del tema cuando hablas de New Super Mario Bros. Que le den por saco, coño. Vamos a volar, voy a arriesgarme, vamos a volar. Bueno, vale, no vale para... ¡Wow! Ese botón P. ¿Ese botón P para qué serve? Coño, ahora sí que me he quedado un poco a cuadros porque no sé para qué servía ese botón P. ¡Wow! Creo que tenías que ir por el exterior. Sí, creo que tenía que ir por el exterior. Es decir, por donde estaban las primeras tuberías y volar. Eso creo que es lo que presupongo que tenías que ir para coger ese botón P. Pero ese botón P no sé lo que era. Sinceramente. Ahora me ha dejado la curiosidad. ¡Ay, la puta madre! No sé si ir... Bueno, vamos a dejar. Yo creo que daría alguna tontería como un par de vidas. No creo que daría mucho más. Bueno, pues nada. Vamos a continuar ya con Balina Dawnfor. Y ya creo que vamos a terminar después con el castillo. ¡Qué cojo! Yo creo que el castillo es de los perros. Fijaos con lo que os digo. Yo creo que el castillo es de los perros. Sí, sí. Era de los castillos que a mí me tocaban la moral. Y esto me recuerda mucho al Super Mario Bros. 1. Cuando tú vas, ya creo que por el mundo... No sé qué mundo era. Mundo 7 me parece. Y ya es como el... Que te lanzan bilbalas. Creo que hasta el mundo 6 también había algo de eso. Y sí, yo me acuerdo de que sí. Había... Que te lanzaban los muy cabrones. No, el mundo 5. No sé si era el mundo 5. Ya empezaban, sí. Hacer... Eso. Copipastes para... Pero esta vez con lanzando bilbalas. Era bastante curioso. A ver, esto no me interesa para nada. A ver... Y aquí esto quedaba. No, no me deja romperlo. Eso significa que hay algo. Sí, veis vidita. Pero... Ah, ahí está. Rebote. Sí, cuando no sabéis exactamente qué hacer, pues... Darle vida... Darle un rebote y ya os va a vuestro... Darle un rebote hacia el otro... Hasta vuestro sentido, obviamente. No le vayáis al sentido contrario porque si no... Va a ir fuera. La vida va para afuera. La vida se va al carajo. Bueno, completamos... Vanilla Dawn for... Fácil. Ahora creo que venía lo complicado que es el castillo. Lemis Castle. Creo que es este. Creo que es este. Madre del amor hermoso. Como sea el castillo que estoy pensando. ¡Woohoo! Sí, es este. Este es medio chungo, ¿eh? Porque el Kamikupa no te va a dejar... No te lo va a dejar muy fácil, ¿eh? Yo me acuerdo que los Kamikupas no te lo dejaban... No te lo solían dejar muy fácil. Y... Suelen ser muy putos, ¿eh? Los muy cabrones, ¿eh? Fijaos... Bueno, esta vez... Esta vez... El tío fue de buenas... Yo pienso porque... Normalmente... Te suelen disparar... Y te vas al saco. Vale. ¡Woohoo! ¡Qué cabrón, hijo de perra, chaval! ¡Uf! Vale. Saltamos aquí y vamos a un shortcut. Con este shortcut, aparte de darnos un progreso a la mitad, nos da una vidita. Sí. Te va a comer mucho y te va a ayudar porque la parte jodida aún estaba más adelante. Este castillo, aparte de jodidos, es bastante largo y es bastante jodido para ser un mundo 3. Es que veis el mundo y veis que es bastante... Coño. Es un poco fácil, ¿no? El mundo es fácil. Pero todo lo equivalieron para que fuera jodido ya en esto. Es decir, en este castillo todo lo han preparado para que fuera lo más jodido posible. Aquí lo que os recomiendo es ir despacio y no ir muy a lo loco. Porque si vais a lo loco lo más probable es que os deis el palmo, ¿ya visteis? Ya quise darle un poco de riesgo. Ya, fijaos a dónde se me ha ido la capa. ¿A dónde se me ha ido la capa? Sí, sí. A tomar por saco se me ha ido la capa. El podo... Los podos me hacen de las suyas. Y es verdad. Bueno, voy a ir por aquí ya. Y... Vale, 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 vale. Ya pensé yo que se iba al carajo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué mierda hice? Por favor. Me resbalé... Bueno, resbalarse no. Es que si te resbalas, ¿dónde te resbalas? Bien. No haciéndolo de esta forma. No haciéndolo de esta forma, por favor. Si eso es resbalarse... Yo no sé lo que será resbalarse de verdad, ¿eh? Ahora que perdo capa, pierdo bastante protección. Pero bueno, a ver ahora si podemos... Al menos si cojo ya aguanto este champiñón y aguanto el... El otro champiñón que queda ahí adelante... Al menos... Bueno, podemos hacer algo. Pero hay que aguantarlo. Adiós al huesitos. No quiero saber nada de tu vida. Y tú también, a ti tampoco. Progresar, por favor. Que la fase se mueva un poco. Que coño. Que tengo una vida que hacer. Que la gente no es tonta y quiere ver esto rápido. Vale, bien, bien. Bueno, más bien soy yo el que me estoy moviendo rápido y el que estoy maniobrando bien. Si no me iríais un poco a freír puñetas. Aquí es donde me resbalo. Vale. Esta vez espero no resbalarme ni hacer una cosa así. Y ahora lo hacía y la palmaba. Bueno, es que lo hago y es que... Sí, sí. Esa risa. Esta risa que estoy haciendo ya... Muy significativa. Qué manía de poner tanto huesito, tío. Mucho huesito y mucha... Mucha chorrada. Decir solo a Vaqueborio. A ver. Bueno, vamos a enfrentarnos a Lemmy que esto se trata de... Descubre quién es Lemmy. Así es. ¿Veis? El que es distinto. El resto son un par de peleles. Hay que darle eso tres veces también, pero... A la puta madre. ¡Guau! ¿Y ese rebote qué? ¿Cómo me como ese rebote? ¿Cómo me como el rebote ese del podobo? ¿Cómo queréis que me lo coma? Ahora venga, freír puñetas, amigo mío. Vete... Vete... Sí. Eso. Es... Es para... Cerínate, sí. Cerínate. Quédate ahí. Que te absorba... Que te absorba... Que te... ¡Aaah! Que te absorba el magma. Que te absorba el magma. Eso iba a decir yo. Que se fulmine en la llama. En la... En el volcán. En la lava. En el magma. En todo lo que carajo sea. Y... Y destruye ese castillo Mario, por favor. Porque ya me comí un poco. Mario ha triunfado sobre Lemmy Koopa. En el castillo número 3. La aventura de Mario está... Eh... Va a comenzar a ser más complicada. Eh... Has encontrado ya en los switches... Has encontrado ya, sí. Has encontrado en los switches rojo y azul. ¿Azul qué? Azul. Verde, coño. Verde. Si no existe el azul. Por el amor de Dios. Ya... 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 Ya me estoy quedando tonto ya. Estoy un poco endriaco hoy. Sí, sí, sí. Bueno. Si has encontrado en los switches rojo y verde. Sí. Están encontrados como podéis ver. Y el amarillo también. Es el que está en el primer mundo. Bueno, chicos. Ya vamos a dejar aquí el episodio. Y bueno. Ya en el siguiente episodio... Eh... Continuaremos, ¿no? Con Super Mario World. Primero vamos a ir por aquí. Y... Vamos a ir por aquí. Porque... Va a valer la pena. Cheese Bridge Area. Os vais a cagar en la puta con esta fase. Aquí el juego sí que se va a hacer chungo. Aquí ya el juego ya no es coña. Este... De aquí ya dices, amigo. Se te acabó el pase VIP. Y es ahora de cuando lo vas a pasar jodido. Así que bueno, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Podéis comentar, suscribiros a mi canal y votar. Y nos vemos en el próximo episodio de Super Mario World. Así que chicos. Cuidados muchísimo. Y... Adiós. 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 Adiós.